OVM Radio está muy complacido y por supuesto honrada con la visita nuevamente de este cantautor maravilloso de la Argentina. ¿Qué tal? Bienvenido Germán, Germán Barceló. ¿Cómo estás Claudia? Una bendición. Muy bien, una bendición, claro, por tenerte aquí otra vez. Sí, para nosotros también, aquí estamos con mi esposa una vez más en Expolit y no podíamos dejar de visitar los booths de nuestros amigos, de las personas. Con mi esposa decíamos hace un ratito, quiero ir a Expolit a darle un abrazo a cada uno de los amigos que hemos conocido y que también nos han tratado y nos han dado el espacio para poder mostrar lo que el señor nos regaló, ¿no? En este caso, en el arte, presentando un nuevo disco que se llama Suelto a las Riendas. Suelto a las Riendas, qué bello. Y cuéntame, ¿cuál es la historia de Suelto a las Riendas? Porque yo sé que todos los temas el señor ha hecho parte de tu vida o hay un testimonio. Cuéntame un poquito. Puntualmente hay una canción que se llama Suelto a las Riendas dentro del disco. Ya. Y ahora está muy de moda el soltar, la palabra soltar, hay que soltar, ¿no? Sí. Pero lo que yo siempre digo que es soltar no es desaparecer. Ya. Tiene más que ver con la entrega. Claro que sí. Tiene más que ver con rendirse a la propia voluntad y poder dejar que Dios actúe. Así es. Haciendo Su voluntad en nuestra vida. Amén. Y eso es muy difícil para el ser humano. Es muy difícil para el hombre porque el hombre tiene carne, porque tiene una mente racional. No, y quiere tener el control. Y quiere tener el control. Así es. Entonces, lo que propongo en Suelto a las Riendas, primero, que como bien has dicho, es parte de mi experiencia, de lo que yo he vivido y del dolor que me ha... Que te ha significado. Que me ha significado el hecho de darme cuenta de lo difícil que es soltar las riendas. Así es. Soltar el control de nuestra vida y dejar, como decía, una persona a la cual estabas entrevistando hace un ratito, saber que detrás de ese laberinto, saber que detrás de esa aflicción, saber que detrás de ese no sé por qué está pasando lo que está pasando y no lo entiendo. Así es. El Señor está en control. Claro que sí. Porque es muy fácil entregarle las riendas de nuestra vida al Señor cuando todo va bien. Así mismo es. Cuando todo va bien es fácil. Tú dices, yeah, voy. Gloria a Dios. Gloria a Dios, sí. Pero qué complicado que es para el ser humano seguir en ese camino más allá de... En el camino del Señor. Más allá de lo que esté sucediendo. Y por eso está la palabra, que está buenísimo cuando el Señor nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos que yo he vencido al mundo. No yo, él. Así es. Sabiendo que él lo ha vencido, que él tiene la victoria, que en él está la victoria. Así es. Que es para su gloria. Así es. Es que nosotros vivimos para su gloria. Amén. Somos criaturas hechas para él y por él. Así mismo es. Es el autor de la vida. Así es. Por eso yo le suelto la rienda. Qué lindo, qué lindo. Y tu disco del autor de la vida. Me imagino que te tiene que haber llevado a muchos lugares, a compartir en muchas congregaciones. ¿Qué fue eso para ti, esa experiencia? Mira, primero, creo que fue algo inesperado. Nunca imaginamos, y vuelvo a involucrar a mi esposa, nunca y nunca, y a mi hijo también, que me lo nombraste hace un ratito y este año no vinimos con él, se quedó con su abuela, muy feliz. Nunca imaginamos que estábamos en los planes de Dios a un nivel, porque siempre escuché lo del propósito, escuché que Dios tiene un propósito para tu vida, escuché que él nos ama, pero nunca imaginé que él tenía preparado para mi vida, servirlo y representarlo y hablar de él en donde vayamos. Así es. Y que eso iba a ser nuestro trabajo, nuestra forma de vivir. Yo creía simplemente que Dios estaba, antes de conocer a Jesús, estaba para pedirle para a lo que nosotros necesitáramos, pero nunca imaginé que él se iba a fijar en mí. Y que iba a usar el talento. Y que iba a usar el talento para servirlo a él y para recibir testimonio de vida transformada, de familia restaurada, matrimonio restaurado. El otro día en una iglesia, cantando, después del concierto, una familia se acerca y me dice yo te quiero agradecer porque tu canción, Rendido, que es una de las canciones del autor de la vida, ha salvado a nuestra familia. ¡Wow! Y eso hace que tenga un real sentido más allá de mi propia vanagloria. Claro que sí, claro que sí. Pero bueno, ahora nos vamos a Bogotá. ¿Ya? Nos vamos al Festival de Luis Palau. Cumple 50 años su ministerio y para nosotros es otro honor, otro inesperado evento por el cual fuimos convocados. Digo, ¿qué se fijó? ¿Por qué se fijó en nosotros habiendo tanta cantidad de artistas talentosos? Y ahí está el Señor, en la gracia y en la misericordia. Nada más que eso. Así es. Qué bueno. Bueno, nos agrada mucho saber que nuevamente viniste a visitarnos aquí a OVM Radio y por supuesto a Expolit. Y bueno, queremos escuchar aunque sea un pedacito del coro de Suelto las Riendas. Muy bien. A ver si nos cantas un pedacito. Dice así. Suelto las riendas, hago mi parte, difícil tarea, la de domesticarme. Siento en mis venas la sangre que hierve y dentro de mi alma el miedo que vuelve. Porque no quiero repetir viejos errores y ya el pasado me enseñó y dejó lecciones. Porque la vida tal cual es no es otra cosa que un manojo de emociones. Y la verdad la tiene Dios y me la cuenta en canciones. Yo suelto las riendas. Oh, qué belleza, la verdad. Yo te digo, tu voz ha sido para mí, desde que la escuché, un canto nuevo con el toque único que Dios ha puesto en tu vida y en ti. Y la verdad que es una bendición poderte tener y por supuesto disfrutar de lo que Dios te ha dado. Muchísimas gracias. Bueno, eres bienvenida. Esta es tu casa. Cuando vengas a Miami, tú puedes estar con nosotros las veces que te quieras. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias a todos.